8 voltios menos 12 voltios menos 15 voltios es igual a cero. Pasemos ahora a realizar las sumas y restas correspondientes, respetando la ley de los signos. En donde más 19 voltios más 8 voltios son signos iguales, por lo tanto se suman y conservarán el mismo signo. Para tener un resultante de más 27 voltios menos 12 voltios menos 15 voltios, en donde menos 12 voltios y menos 15 voltios tienen signos iguales. Por lo tanto sus valores se suman y se conserva el mismo signo para obtener que más 27 voltios menos 27 voltios es igual a cero. Ya hemos demostrado lo enunciado en la segunda ley. Pasemos ahora a comprobar la primera ley, conociendo ahora los valores de nuestra intensidad 1 e intensidad 2. En donde la intensidad 1 entra a este nodo del circuito con un valor de más 0.6 amperios. Del mismo modo entra al nodo intensidad 2 con un valor de más 1.5 amperios, lo que nos da un valor final para la intensidad saliente del nodo, la cual es intensidad 3 con un valor de menos 2.1 amperios. Nuestro próximo programa lo dedicaremos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de estos cuatro programas. ¡Gracias! 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 Como lo quieras decir, como lo quieras llamar. Si tienes un plan ABA de CAMP TV, ya estás disfrutando de una mayor velocidad de conexión sin ningún costo adicional. Además, para quienes necesitan más velocidad, ofrecemos los nuevos planes de 4 y 6 megas. Y esto es solo el comienzo de todos los avances que vendrán para seguir acelerando el desarrollo de nuestro país. ¡A millón! ¡Olao! ¡Rayo veloz! ¡Mandao! ABA, la conexión líder de Internet. ¿Tú entiendes bien todo lo que hay para elegir en las elecciones municipales? Tranquilo, es sencillo. Puedes votar de dos maneras, por selección individual o con el botón Seleccionar Todo en el recuadro superior de la tarjeta de tu preferencia. Todos tenemos los votos fijos, un voto alcalde o alcaldesa, un voto lista para concejales municipales y tantos votos nominales para concejales municipales como corresponda a tu circunscripción. Si perteneces a los distritos metropolitanos o Aldo Apure, un voto para alcalde o alcaldesa, un voto lista para concejales al cabildo y tantos votos nominales al cabildo como se elija en la circunscripción. ¿Y los indígenas? Si tu municipio es indígena, elige un voto nominal indígena al consejo municipal. ¿Y cómo me voy a acordar de todo eso? A través del 0800 VOTEMOS, del www.cne.gov.be y en la prensa nacional, donde encontrarás toda la información de interés para estas elecciones municipales. CNE, democracia verdadera. El Estado venezolano trabaja para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios prioritarios para la población venezolana a precios justos. En mesas de trabajo, el Ministerio de Finanzas, Banco Central, Ministerios del Área Productiva y otros organismos del Estado, junto a productores comprometidos con el desarrollo del país, identifican problemas y acuerdan soluciones que garantizan la atención de las necesidades del pueblo venezolano. Banco Central de Venezuela Si fuiste miembro de mesa en la pasada elección presidencial de abril, también deberás prestar servicio electoral en las elecciones municipales del 8 de diciembre. Consulta dónde debes asistir a través del 0800 VOTEMOS, enviando un mensaje de texto con tu número de cédula al 2637 o en www.cne.gov.ve. Acude a tu centro de capacitación y cumple con el servicio electoral. CNE, democracia verdadera. El siguiente es un programa de opinión que puede ser disfrutado por todas y todos sin restricciones. Transcripciones Amigos, feliz día para todos. Un placer saludarles. Humberto Menoni, Joana Mora y todo el equipo técnico les saludamos en este inicio de semana de diálogo de saberes, por supuesto, a través de VIVE, el canal del Poder Popular. Iniciando con un pie, por supuesto, tenemos nuestros puntos de contacto que son la www.vive.gov.ve. De igual forma, nuestra cuenta en Twitter a la disposición desde este preciso momento, arroba vivepisotelevisión. Hoy estaremos conversando acerca de los avances que da Venezuela en cuanto a materia agrícola, agroalimentaria y para garantizar la soberanía, un importante encuentro que se va a llevar en nuestra ciudad capital como parte de estos ejes temáticos, como parte de disertar acerca de los avances en nuestro continente americano, pero también en el Caribe, los avances que han tenido los países de la riego, en este caso, países hermanos como Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros que se suman a las experiencias agrícolas. Es por ello que nuestro país será la sede de esta vigésima reunión especializada de agricultura familiar del Mercosul. Para ello nos acompaña Brut Linares, presidente del CIARA. Brut, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Gracias por acompañarnos en este diálogo de saberes. Quisiéramos iniciar este espacio, Brut, conociendo un poco acerca de esta vigésima reunión que se va a llevar a cabo especializada de agricultura familiar, un tema que ha sido bien innovador en América Latina y de qué manera lo estamos tratando acá en nuestro país. Bueno, como tú dijiste hace un momento, nosotros nos estamos incorporando como miembro pleno al Mercosul, Mercado Común del Sur, que fue, digamos, una de las grandes reivindicaciones que el comandante Chávez siempre aupó, buscó y finalmente nosotros como sociedad nos incorporamos en un grupo que hacemos vida a los países de la región y podemos intercambiar experiencias. En el caso venezolano, la agricultura familiar es un concepto realmente nuevo, un concepto que se está incorporando dentro de la clasificación y las formas y la política de nosotros a ser gobierno. Sin embargo, es un concepto que ya tiene mucha data y mucha trayectoria en los demás países del Mercosul. En los mismos ya nosotros vamos a celebrar este año la vigésima REAF, es decir, tenemos 10 años, o el Grupo Mercosul tiene 10 años trabajando este concepto. Y en estos países se ha dado un crecimiento y lo más importante, una visibilización de lo que es la agricultura familiar y su aporte, no solamente en términos económicos, cuantitativos, en cuanto a calidad, cantidad de alimentos que se produce, sino más bien los aportes de manera intangible que este grupo, este sector de la sociedad contribuye al desarrollo de toda la dinámica. Si bien es un concepto nuevo para el caso venezolano, es importante que hay muchos puntos en común. Hay muchos puntos en común porque las políticas preferentes y diferenciadas que los demás países están llevando a cabo para poder visibilizar ese aporte del sector familiar en cada una de sus sociedades, en el caso venezolano, a través de las políticas del Ministerio de Agricultura y Tierra y específicamente a través de la Misión Agro-Venezuela, se ha dado también una visibilización y un reconocimiento de todo lo que es el trabajo campesino. No hay que olvidar que nosotros, gracias al Comandante Chávez, tenemos unas leyes que rigen y norman nuestra producción. Entre ellas, una de las más importantes es la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, que fue, digamos, el punto de partida que ha permitido la reivindicación de centenares de miles de campesinos que antes estaban visibilizados, que antes no tenían acceso a la tierra, que no tenían acceso al financiamiento, que no tenían acceso a los insumos y hoy por hoy lo tienen gracias, única y exclusivamente a una decisión política tomada por la revolución que fue la, digamos, la implementación de una ley de tierra. También tenemos una ley de seguridad sobre el negro alimentario que nos da las herramientas necesarias para trabajar en el logro de esa seguridad y esa soberanía. Y precisamente, Brut, en el marco de lo que usted nos hace esta lectura, al inicio de esta entrevista, amigos televidentes, queremos mostrarles este material que da un abreboca a lo que estaremos conversando a lo largo de esta mañana. Por supuesto, todos estos detalles usted puede participar gentilmente con nosotros. Recuerda que tenemos nuestros puntos de contacto, la www.vive.gv.be, ahí puede conocer todos los detalles. De igual forma, nuestra cuenta en Twitter a la disposición, vamos a ver este material y a la vuelta y venimos con el desarrollo de este tema. La REAF es un órgano del Mercosur, es una reunión especializada que tiene como objetivo asesorar al Grupo Mercado Común en los temas de agricultura familiar. Se conforma con delegaciones que provienen tanto del ámbito de los gobiernos y de la gestión pública como del ámbito de las organizaciones de la sociedad civil vinculada a la agricultura familiar. Entonces, esto define que es un ámbito de diálogo, de diálogo político entre la sociedad civil y los gobiernos en la construcción de políticas para la agricultura familiar. En el Ministerio de Agricultura de la Nación se va a realizar una reunión extraordinaria de coordinadores nacionales de la reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur, con la particularidad que esta reunión ya cuenta con Venezuela como miembro pleno y también venimos trabajando con Ecuador y Bolivia como socios próximos a la incorporación. Y bueno, concretamente hemos decidido, o se ha decidido en el ámbito del Mercosur que como Argentina tiene la próxima presidencia pro-témpore, acompañe a entrar en este ejercicio de reuniones y de trabajos técnicos a la presidencia pro-témpore que tiene Venezuela en este momento y esto es lo que va a suceder hoy aquí. Esta reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur ya tiene 10 años de trabajo en los que hemos acordado y hemos avanzado en muchas políticas activas del sector que garantiza la seguridad y la soberanía alimentaria en los países de la región, en un marco regional de encuentro como es el Mercosur, de trabajo de políticas para aprovechar y capitalizar esta oportunidad que tiene la región en el mundo de ser abastecedores de alimentos, pero sin descuidar lo que es el abastecimiento interno. 10 años trabajando, como lo afirman estos compañeros, y con el compromiso de garantizar la soberanía agroalimentaria. Brut Linares, presidente, nos acompaña tratando de este tema, lo que va a ser este vigésimo encuentro o reunión, reunión especializada de la agricultura familiar del Mercosur. Quisiéramos conocer un poco, Brut, de qué trata esta actividad que se llevará a cabo en nuestra ciudad capital del 25 al 28, específicamente en el Hotel Alba Caracas. Conocer un poco acerca de los detalles. Bueno, como ya decía un compañero ahí en el video, la reunión especializada de agricultura familiar es un foro de discusión y de conversación, de diálogo entre los sectores de la sociedad civil, los movimientos sociales de base y los actores políticos que son los que están haciendo o tomando decisiones en materia política del uso de los recursos públicos para buscar la mayor eficiencia en cuanto a la atención de estos sectores. Fundamentalmente, en el caso de la agricultura, las condiciones climáticas y las condiciones culturales son diferentes y particulares en cada uno de esos países. No es lo mismo la agricultura en Argentina que la agricultura en Uruguay, que la agricultura en Brasil y menos aún en Venezuela. Para el principal objetivo como tal que busca este encuentro acá en nuestro país, ¿cuál sería la esencia de reunirse en nuestra ciudad capital? Primero, es conocer de primera mano cuáles son las experiencias con las cuales los otros países han podido diseñar políticas de atención que son preferentes y diferenciadas para este sector en particular de la población. Allí pudiésemos nosotros decir el ejemplo brasilero, un ejemplo, digamos, en este caso paradigmático, porque ellos tienen dos ministerios de agricultura que en buena medida atienden las dos realidades que están presentes en el campo. Un ministerio de agricultura, planificación y abastecimiento que atiende la producción agroindustrial, que atiende la producción que va para el procesamiento de alimentos, que atiende la producción que va para la exportación y otro ministerio que es el Ministerio de Desarrollo Agrario. Es un ministerio que, por el contrario, atiende a la producción pequeña, a la producción familiar, a la producción campesina. Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario se han desarrollado algunas políticas que son políticas de complementación de todos esos esfuerzos que hace el Estado para mejorar la eficiencia y para poder permitir que el alimento que producen estos campesinos, estos productores familiares, llegue a la mesa de los consumidores finales en condiciones de seguridad, higiene y sobre todo de precios que sea accesible y que garantice la soberanía de esa sociedad en particular. 120 delegados de los diversos países de América Latina, la región, las experiencias. ¿Cuál es la temática en este caso de la FAO a través de esta REAF para avanzar y ayudar a todos estos organismos o mecanismos, instituciones que se suman a lo que es esta experiencia? Bueno, aquí la FAO es como invitado, ¿no? La REAF pertenece o responde a la dinámica, a la estructura del Mercado Común del Sur, que es el foro de integración donde nosotros como país nos estamos integrando, ¿no? Tenemos 120 delegados que representan ese gran panorama, ese espectro de diferencias que hay entre, tenemos una productora que se llama Alicia Roldán, que viene de la Patagonia, Argentina, tenemos productores del centro norte, centro oeste del Brasil, tenemos productores de los fundos zamboranos en Venezuela, tenemos productores de agricultura urbana en Venezuela. Sabemos también que participan movimientos sociales que han tenido una experiencia también. Por eso, lo importante de este tipo de reuniones es que no solamente va a sentar en una misma mesa a, digamos, a actores políticos, sino que sientan en esa misma mesa a movimientos sociales, organizaciones sociales de base, que son los beneficiarios últimos de las políticas que cualquier Estado pueda tomar, ¿no? Eso permite un diálogo, que no solamente es un diálogo nacional, sino que en el momento que tú sientas en una mesa experiencia de distintos Estados, ya tú le das una riqueza y una visión aún mayor. ¿Por qué? Porque empieza a contrastar las distintas soluciones que los diferentes Estados le han dado a un mismo tema. Como te decía, aunque la agricultura en nuestros países es bastante diferente una de otra, hay unos problemas que son comunes. Pongo, por ejemplo, el acceso al financiamiento, es un problema común en todos nuestros países. El acceso a los servicios agrícolas, hablo de mecanizado, hablo de acondicionamiento en los hilos, hablo de acopio, lechería, hablo de insumos, materia prima. Y uno más grave aún, que es el tema de la intermediación en esa cadena de distribución, que hace que los diferenciales entre el costo de producción y lo que obtiene el campesino por su producción y finalmente lo que nosotros, como consumidores finales, estamos pagando por ese mismo rubro, sea una diferencia y una brecha muy grande. Otros países han ensayado, digamos, políticas para poder acortar esta cadena, es decir, permitirle al pequeño productor familiar un ingreso mayor, más acorde, realmente con su trabajo, con su aporte a la sociedad, pero que ese ingreso mayor, esa mejor en la calidad de vida, acceder al buen vivir, no se transforme en un precio inflacionario, sino que por el contrario, los precios se mantengan estables o a la baja, y poder llevar la comida en mejores condiciones a la mesa de cada uno de nosotros. Precisamente el material que le queremos invitar también a apreciar forma parte de estas experiencias que está viviendo el pueblo venezolano a través de sus diversas representaciones. Recordemos que la Misión Agrovenezuela, junto a instituciones y entes adscritos, participan en lo que ha sido una experiencia socioproductiva en nuestro país, garantizando así la soberanía de la mesa del venezolano, como lo afirma nuestro invitado, pero queremos que ustedes puedan conocer parte de estas experiencias, y a la vuelta vamos a continuar con más de este programa el día de hoy. Organización Comunal, Producción y Agroecología son algunos elementos fundamentales para que nuestro país se desarrolle y garantice la soberanía agroalimentaria. Semillas de cilantro, fíjense, esto es, esto, nos decía la burguesía que era imposible hacer, que el pueblo no podía hacer estas cosas, que esto estaba reservado era para las grandes transnacionales, etc. Bueno, aquí está el pueblo, el pueblo de Ciudad Miranda, produciendo su propia semilla, produciendo su propio alimento. Bueno, esto tiene que multiplicarse. Y desde acá, desde este tipo de unidades de producción, bueno, empezar a distribuir semillas, empezar a distribuir fertilizantes orgánicos, empezar a distribuir la tecnología para que en cada casa, en cada apartamento, bueno, la gente pueda cultivar un poquito de cilantro, unos pimentones, porque es la única vía, es la única vía, la participación. Y esto nos va a servir a nosotros, definitivamente, para organizar el poder comunal. Alrededor de 20.000 espacios comunitarios, entre ellos, los cultivos familiares, escolares o institucionales, así como también las casas de cultivos y las unidades de producción agrícola urbana en donde participan las comunas como frente de organización y de batalla ante el desabastecimiento y, a su vez, garantizando la soberanía económica de las comunidades donde hacen vida. Una de las experiencias agrícolas es la base agroproductiva urbana Dios con Nosotros, ubicada en Ciudad Miranda, en el municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda, en donde se cultivan rubros como pimentón, vainita, tomate, cebollín, ajo porro, pepino, lechosa, entre otros. Para mí ha sido una experiencia muy maravillosa, muy bella, el saber que nosotros mismos estamos produciendo nuestros alimentos para que consuman nuestra familia y también consuman el pueblo venezolano, para que consuman nuestros vecinos, alimentos producidos sanamente. Otra manera de tributar y reforzar la soberanía e independencia agroalimentaria es la producción de semillas que son cultivadas por las comunidades organizadas y los consejos comunales de la parroquia Antímano, sector el algodonal, donde se ejecutan una serie de proyectos tales como cosecha de hortalizas, piscicultura y agricultura, todo ello para el beneficio de los habitantes de la zona, quienes pueden adquirir estos rubros a bajo costo. Experiencias que se repiten a lo largo de nuestras comunidades, este poder popular guberanizado y seguramente sabemos que va a expandirse por todo el territorio nacional. Amigo, usted puede participar con nosotros gentilmente a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba vivepisotelevisión, en el algo que pregunta, comentarios, sugerencias referente al tema o a nuestro invitado, y de igual forma puede conocer todos los detalles de esta y otras entrevistas a través de nuestro portal en la web, www.vive.gov.v. Rulinares, presidente de Ciara, nos da detalles de lo que será entonces esta agenda de trabajo en el marco de esta vigésima reunión en nuestra ciudad capital en el marco de lo que ha sido la especializada reunión de agricultura familiar. Bueno, fíjate, yo tengo acá la agenda de desarrollarnos en los próximos días, ¿no? Hoy día lunes, aparte de la acreditación de todos los movimientos sociales, va a haber una mesa, una mesa de trabajo en donde los diferentes movimientos sociales van a dar a conocer cuál ha sido su experiencia, como te dije, eso es una experiencia desde la Patagonia Argentina hasta, digamos, el Mato Grosso brasileño, ahorita nosotros estamos incorporando el Caribe y los Andes venezolanos, ¿no? Durante el día de mañana va a haber una serie de grupos temáticos que es la forma de discusión dentro de la reunión especializada, ahí tenemos uno de los temas es la equidad de género para la agricultura familiar, ¿no? Un tema donde Venezuela ha tenido grandes conquistas, grandes logros, ¿no? Un programa de compras regionales, producción, comercialización para la seguridad alimentaria, ¿no? El día miércoles va a haber la sesión plenaria con la participación del Ministro de Desarrollo Agrario del Brasil, la participación del Ministerio, del Ministro de Agricultura y Tierra de Venezuela y representante de los diferentes ministerios que hacen bien en el Mercosur. Igualmente continuaremos con los grupos temáticos de facilitación de comercio y política fundaria y de acceso a la tierra y reforma agraria, que es otro, digamos, de los temas en donde nosotros hemos tenido un adelanto muy grande y donde nosotros tenemos muchas cosas que mostrar con respecto al acceso a la tierra que en otros países y en otras sociedades donde no ha habido un cambio y una reforma, una revolución política tan grande como la que hemos hecho nosotros, son temas que todavía pesan mucho, son todavía temas en donde hay una dificultad muy grande del campesino, del pequeño productor de poder acceder a la tierra. Ahora, en cuanto a lo que ha sido el acompañamiento, el asociamiento, en este caso del CIARA, ¿cómo pudiésemos evaluar un poco la gestión, los avances y logros que hemos tenido en el apoyo en este caso a las comunidades? Bueno, yo siempre en este caso yo necesito hacer un pequeño digamos análisis histórico y una evaluación de lo que ha sido el proceso nuestro como sociedad. Si bien la Fundación CIARA es una institución que tiene 46 años de fundada, su realidad ha sido muy distinta durante todos estos años. Fue una institución que estuvo a punto de desaparecer, como desaparecieron muchas otras instituciones vinculadas a lo agrícola en Venezuela. Es bueno recordar que aquí en Venezuela hubo en algún momento un Ministerio de Agricultura y Cría en ese momento y hubo todo un grupo de instituciones que estuvieron dedicadas a lo agrícola. Pero también es bueno recordar que hubo un momento en que todos esos ministerios desaparecieron, incluso el Ministerio de Agricultura y Cría desapareció para dar paso a una especie de ministerios híbridos que en su seno abelgaba a diferentes sectores de la producción. ¿Por qué? Porque eso respondía a una lógica del neoliberalismo que era no, vamos a dejar que el mercado haga y tome las decisiones por nosotros. Entonces, aquí en los años 90 hubo años en donde no existió el Ministerio de Agricultura y Tierra sino que existiera un Ministerio de Fomento a la Producción que abarcaba sectores tan diferentes entre sí como la producción automotriz, la industria petrolera, la petroquímica, lo agrícola. Entonces, no había unas políticas específicas sino lo que había era, digamos, algunos programas y proyectos que paliaban una realidad digamos que en algún momento era tomada en cuenta como una materia política. en el caso específico del CIARA, el CIARA fue durante muchos años un mecanismo que paliaba de alguna manera algunos de los efectos de la pobreza pero que no luchaba y atendía prioritariamente para la superación y la erradicación de la pobreza. ¿Hoy en día cuáles son los avances y logros que ha obtenido el CIARA junto a las políticas de Estado? Mira, igual para hablar de esto tenemos que hablar en un sentido macro. Nosotros hoy tenemos un Ministerio de Agricultura y Tierra que está dedicado a las políticas agrícolas en exclusiva tenemos una nueva institucionalidad hay instituciones que han nacido al calor y al amparo de la revolución tenemos el INTI Instituto Nacional de Tierra que si bien hereda muchas de las cosas el IAM lo supera porque el mecanismo de atención ahorita es mucho más rápido expedito eficiente tenemos el INSAI que es el Instituto de Salud Agrícola Integral que supera con creces todo lo que pudo haber sido el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria ¿no? ¿Por qué? Porque incorpora conceptos que son novedosos porque en el caso específico del CIARA nosotros estamos trabajando con todo lo que es agroecología y en eso vamos de la mano con movimientos sociales de base que están buscando en todos nuestros espacios la semilla que nosotros utilizamos es semilla que nos provee el INEA que nos provee Agropatria que son instituciones del Estado y nuestro gran reto para los años que vienen los meses y los años que vienen es en cada uno de nuestros espacios producir la semilla que ese espacio va a necesitar ¿no? Entonces sabemos también de que Venezuela ha sido un país si se quiere decir diferente en cuanto a algunas temáticas porque estamos viviendo un proceso revolucionario netamente de compromisos de cambios y de estructuras que por muchos años llevaron a la agricultura en el país ahora ¿cómo vincular un proceso revolucionario o un país que ahora ve el tema de la agricultura no como un tema comercial sino como un tema de llevar la soberanía a lo venezolano ¿cómo plantearlo en esta mesa con estos países que han sido grandes productores que han sido grandes creadores de experiencias con el proceso revolucionario? Bueno fundamentalmente allí es una de las ventajas del diálogo ¿no? este cuando nosotros dialogamos conocemos esa experiencia nos podemos quitar esas gríngolas o esos prejuicios que tenemos hacia el otro que muchas veces es por la falta de información no sabemos qué le ocurre al otro no sabemos qué hace el otro y entonces uno toma decisiones o llega a conclusiones solamente de su particularidad lo importante es que ahorita y va a haber durante estos próximos días un diálogo como te dije al principio que son de movimientos sociales de base organizaciones sociales de base y actores políticos o decisores políticos en cada uno de estos países y nos va a permitir a nosotros saber y conocer de primera mano cuáles han sido esas experiencias porque podemos aprender de los aciertos y más aún de los errores que otros países han tenido para poder en buena medida mejorar lo que debe ser la eficiencia en la toma de decisiones y las políticas públicas pero nos quedan dos minuticos quisiéramos aprovechar esto al máximo no permitir que ustedes se retiren sin dar a conocer detalles de lo que ha sido siendo alguna la misión agrovenezuela realizó un importante censo dotación y capacitación junto al ciario y otras instituciones también en la piscicultura esta experiencia ha sido también llevada a otros países de la región bueno por las condiciones tropicales nuestras nosotros tenemos una serie de especies y de realidades que nosotros podemos aprovechar comercialmente hablando a través también de coordinación con otras instituciones del ministerio en este caso con Inso Pesca nosotros hemos fomentado la la cría la cría de cachamas que es una una digamos una especie que se da muy bien en las condiciones climáticas venezolanas no tanto a lo mejor aquí en Caracas pero sí en sectores más en zonas más calurosas en el caso específico de Caracas estamos trabajando con una experiencia que se llama con una especie que se llama tilapia vamos a comenzar a trabajar con tilapia ¿por qué? porque nos permite de alguna manera proveer a la gente en los barrios de una proteína de origen animal que puede ser producida en pequeños espacios ahora con respecto a lo que ha sido la agricultura familiar fortalece como tal la seguridad alimentaria no tanto de América Latina sino del Caribe con todos estos mecanismos bueno fíjate es tan importante la agricultura familiar y la experiencia que ha acumulado el Mercosur en este tema en particular que incluso la propia Celal la comunidad económica de la comunidad de Estado de América Latina y del Caribe que el foro de la Celal ha invitado a la REAF a hacer un balance y una presentación de cuáles son las políticas públicas que los países del Mercosur se han llevado a cabo para de alguna manera conocerla es decir esta experiencia que nosotros vamos a vivir en Venezuela ya los propios estados de Centroamérica del Caribe que no han estado de primera mano involucrados en el tema de la agricultura familiar también invitaron al Mercosur para que relatara sus experiencias mostrara sus experiencias para hacer lo que nosotros también estamos tratando de hacer que es mejorar la eficiencia de las políticas públicas ahora el FAO también ha hecho el lanzamiento del año internacional de la agricultura familiar 2014 como se va a visualizar este panorama con este año de lo que ha sido la agricultura familiar bueno fíjate es tan importante el tema que hasta la FAO le declara un año a la agricultura familiar la producción de alimentos en el mundo y las estadísticas de alimentos en el mundo dice que nosotros actualmente producimos a nivel mundial la cantidad de alimentos suficiente para que nadie en el mundo padezca de hambre sin embargo el alimento no está bien distribuido no se trata de producir más alimentos gracias a semillas transgénicas o al uso de algún agroquímico algún agrotóxico sino lo que se trata es de distribuir mejor y eficientemente los alimentos que ya producimos y Venezuela en este caso ¿cuál es la posición de Venezuela? allí juega un papel importante la posición política que Venezuela siempre ha asumido como la reivindicación de los sectores campesinos la reivindicación del CONUCO como un modo ancestral cultural y económicamente viable de producción de alimentos que fue satanizado durante muchos años nuestro nuestra conquista en materia de democratización del crédito público de acceso a los insumos de acceso a la semilla de acceso a lo de producción primero masificación fomento en el uso de los bioinsumos nos permite tener mucho que mostrar porque ha sido una experiencia novedosa que incluso los países del MERCOSUR no han llevado a cabo así es brujo fíjate aquí nosotros colocamos al inicio del programa una pregunta a nuestros compañeros de la página web y twitter que opina sobre esta vigésima reunión especializada de agricultura familiar del MERCOSUR nos comenta por acá arroba alejandro mp27f es necesario importante porque demuestra la seriedad de estado en función del desarrollo de la nación y mejor calidad de vida siendo alguna atinada a lo que estamos conversando y a lo que se avizora en nuestro país finalmente brujo quisiéramos conocer los puntos de contacto para mayor información a aquellas personas movimientos sociales agricultores y pequeños productores que deseen mayor información establecer un un nexo un laxo con ustedes cuáles serían los puntos para ubicarles bueno nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de Caracas sin embargo tenemos oficinas en todos los estados del país no tenemos presencia nacional porque no estamos en todos los municipios hay algunos municipios que están priorizados dentro de cada estado este pero se pueden enterar de cuáles son nuestras políticas cuáles son nuestros proyectos de atención a través de la página web www.seara.gov.be también manejamos un twitter que es arroba prensa seara dentro del facebook hay también un usuario que es fundación seara y están los canales directos que es acudir a cada una de nuestras oficinas acudir en el caso de Caracas aquí a la sede que está en la avenida méxico a la salida de la estación del metro de bellas artes como servidores públicos estamos obligados a atender dentro de nuestro ámbito de acción todas las demandas digamos requerimientos somos una institución que si bien no da financiamiento y no da insumos da algo que también es sumamente importante que es la capacitación de información Bruce Linares Presidente del Cielo gracias por acompañarnos un placer las puertas de vivo y televisión están abiertas para este y otros temas que sean de interés del pueblo venezolano y en el marco de lo que es esta vigésima reunión especializada de agricultura familiar del Mercosur que se estará llevando a cabo en nuestro país del 25 al 28 en el Alba Caraca así que aquí hay un movimiento que desean conocer estas experiencias de participar están plenamente invitadas a formarse a conocer a detalle junto a estas 27 delegaciones 120 delegaciones que participarán en nuestro país amigos agradecidos por acompañarnos un placer nuevamente estar con todos ustedes y recuerden que Diálogo de Saberes tiene sus cuatro emisiones 8 y 30 de la mañana 11 y 30 de la tarde 2 y 35 y 30 ahí debatiendo y conversando temas de interés que están en el tapete y por supuesto plenamente en vivo y a través de nuestra página web Johanna Mora Humberto Menoni y todo el equipo técnico agradecemos por acompañarnos y le invitamos a nuestras próximas ediciones pero también a disfrutar de la programación de Vive el canal del Poder Popular ¡Feliz día para todos!